Para ti el rey, lucharemos nosotros también, lucharemos todos juntos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Que cueste lo que cueste, que ha de conseguir, que venga el rey de España a la torre de Madrid. Que cueste lo que cueste, que ha de conseguir, que venga el rey de España a la torre de Madrid. Lucharemos nuestros padres, lucharemos todos juntos.